El primer seminario de la historia en la Bahía de Quintero, sobre cultura de seguridad para la prevención de accidentes y desastres marítimos, Corel Semar, se realizó el 5 de octubre en Puerto Ventanas, organizado por esta empresa en conjunto con la Gobernación Marítima de Valparaíso. Bueno, estos seminarios, hay que decirlo, se realizan cada año en los principales puertos organizados por las Gobernaciones Marítimas. Es un deber de la Autoridad Marítima velar porque se cumplen las buenas prácticas, se tomen en consideración las precauciones, la seguridad en las operaciones marítimas de los puertos, para justamente salvaguardar la vida humana en el mar, la seguridad de las personas que trabajan en los puertos y cuidar el medio ambiente acuático. Fue un seminario de alto nivel, con exposiciones donde se mostró, por ejemplo, los grandes accidentes industriales de la historia. También se pudo conocer el avanzado nivel de seguridad de GNL Quintero, con los estándares más altos de América. Abarcó además temas específicos, como el llamado punto de fluidez, a considerar para evitar el hundimiento de naves de carga expuesto por el experto Jorge Vigueras. Por su parte, el director regional del Trabajo, Jorge Andriusich, informó sobre los objetivos de la política del gobierno en materia de seguridad. También se pudo conocer la cultura preventiva del Instituto de Seguridad del Trabajo IST y los exitosos resultados de empresas locales, como el dueño de casa Puerto Ventanas, que no exhibe accidentes con resultado de muerte, o el caso de Asimar S.A., que durante sus 30 años de existencia nunca ha sufrido accidentes de ningún tipo. Este intercambio de experiencias, de conocimiento y de ver la seguridad de una manera distinta, es tremendamente positivo, es lo que necesitamos. Yo diría que algunos mensajes quedaron instalados aquí y que no la instalación más moderna, no la instalación que tiene más equipamiento, es la más segura. Aquí lo que definitivamente tenemos que seguir trabajando las empresas y las comunidades, que somos las empresas, todos los trabajadores incluidos, es entender que la seguridad y el cuidado es parte con uno. La actividad portuaria de por sí involucra riesgos, son intrínsecos en la actividad, de los cuales uno no puede deshacerse. Lo que sí, y eso es lo importante que se vaya haciendo, se vaya profundizando, es acentuar las medidas de prevención, porque lo fundamental para cualquier labor de riesgo es la prevención, más que la rehabilitación a posteriores. Por el lado de la Capitanía de Puerto, nuestro objetivo es mostrar la manera en que la Capitanía de Puerto en particular enfronta estos procesos de mejora, principalmente orientados a la prevención de riesgos, por lo tanto yo creo que es una muy buena vitrina para desde Quintero mostrar al país lo que en este puerto se desarrolla. Muy relevante, muy significativo y creo que se debe repetir periódica y frecuentemente, teniendo grupos de trabajo, cosa de que entre una reunión de este tipo y la próxima hayan instancias de trabajo en que se perfeccione la seguridad. El seminario contó con la participación de empresas del sector, representantes de distintos estamentos de la Armada, alumnos de los liceos técnicos de la zona y trabajadores portuarios de Puerto Ventanas y de otros terminales de la bahía.